Ayúdame, hoy yo te ruego, Padre mío, que me ayudes, por favor. No ves que estoy aquí humillado ante ti, mírame. Las lágrimas que brotan de mis ojos son por mi culpa. Quizás yo no he sido fiel, por eso estoy aquí, Señor, llorando. Yo quiero suplicarte que nunca me abandones. Yo quiero que mi vida sea tuya, mi Señor. Anhelo estar contigo, contigo para siempre. Yo quiero que mi vida sea tuya, mi Señor. Ayúdame, no quiero yo volver atrás, Padre querido. Por favor, dame tu mano, mi Señor, porque sin ti no viviré. Mírame, hoy yo te ruego, porque quiero serte fiel. Hasta la muerte, ¿a quién iré yo, mi Señor, si solo en ti encontré el amor? Mi Cristo, yo quiero suplicarte que nunca me abandones. Yo quiero que mi vida sea tuya, mi Señor. Gloria a Dios, espero que haya sido de bendición y gracias por la oportunidad. Amén.